En 1992, ensayan... no, no es para ti. Beni, Quinquela Martín, Irá de Villafaña, acá me están tirando letras. Es una de las murgas más emblemáticas del barrio de La Boca. Es una... presentarlas. Y acá están, para el barrio, en el día de La Boca, 154 años. Un fuerte aplauso para... ¡Los amantes de La Boca! ¡Vale, Chucky! ¡Sí! 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 ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas domicilas a los presentes! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!